La historia de la historia Enseñame tus manos boca arriba Curiosa mano, curiosa mano tienes Curiosa, curiosa, que no se nos vaya nada, guárdalo todo Vamos a ver Lo primero que me gustaría que pensaras Es en la nacionalidad o en el país del personaje Lo conoces, el país en el que nació, sí o no Bien, solamente sí o no, ¿eh? Sí, quiero que pienses en una postal rápidamente reconocible del país Es decir, lo ves y lo reconoces ¿Del país? Del país, del país, del país, en general, sí Una foto del país Una foto, pero no una foto del país del mapa, no Una foto de un monumento o de un espacio en donde dices Coño, esto está al sitio ¿Sabes? La cerveza siempre se les atribuye a los alemanes La jarra de cerveza sería Alemania ¿Me entendiste? Grande y apaisao Grande y apaisao Grande y apaisao Déjame el bolígrafo Aquí lo tienes Ahí lo tienes Grande y apaisao Algo así ¿Esto es él? No, la postal en la que tú estabas pensando La foto del sitio en la que estabas pensando El paisaje del monumento en el que estabas pensando Sí Bien La profesión la conoces Del personaje, sí o no Bien Las profesiones en sí mismas son distintas Un médico es un médico Un cantante es un cantante Pero no utilizamos ni tocamos los mismos objetos con las manos Piensa el objeto que utilizaba con su mano esta persona para trabajar Hay alguno más grande Que pueda ser complementario de objetos de trabajo Objetos de trabajo, objetos de trabajo Algo así Sí Vale ¿Conoces el nombre propio de la persona? Mira Tenemos delante la torre de agua Quiero que ahí delante imaginas que estás pensando Que estás pintando La primera de las letras del nombre propio Si era Antonio, si era María, lo que fuera La primera de las letras, píntala ahí en el medio Y hazlo ahora ¿Qué letra es la que acabas de pintar? La L Bien, al lado de la L Pinta la segunda Y hazlo ahora Al lado de la segunda pintas la tercera Y lo haces ahora Al lado de la tercera pintas la cuarta Y lo haces ahora Eso es una N Vete al apellido Vete al apellido Vete al apellido Vete al apellido Pinta la primera letra del apellido ahora La segunda al lado Eso es una A ¿Esto qué es? Esto es un cuadro, una pintura y un pincel. ¿En quién pensabas? ¿En quién? En Leonardo Diolch. Este es mi trabajo. Yo soy tan crítico con estos chavales como lo soy conmigo. Es decir, yo llevo 36 años metido en esta profesión, llevo 36 años viviendo de esta maravillosa profesión. Y 36 años en donde creo que ya estoy en un nivel profesional conocido y reconocido por la gran mayoría de la población nacional. 36 años no se mantienen a base de tontería. O te pones un nivel muy alto de exigencia o te pones un nivel muy alto de excelencia. O sinceramente ya me hubieran echado de los escenarios hace mucho tiempo. Cada uno de los números que yo hago pasan un proceso de un mínimo de 100 horas cada uno. El arte de la magia es muy sutil. En cuanto hay un gesto raro, distinto, extraño, el público se da cuenta. Y en el momento en que el público se da cuenta ya estás explicando, aunque no sea esa la explicación, ya estás explicando el efecto mágico. Con una explicación que haya, aunque sea falsa, ya está arruinado un efecto. Hay que apretarlo. Es multidisciplinar completamente. Es decir, la presencia de Poti, por ejemplo, dentro de esta historia. El año pasado fue muy discutida y algunos de ellos magos que yo conozco y que reconozco como buenos magos. Entonces yo a uno de ellos le mandé un mensaje privado y diciéndole, pero vamos a ver. Yo entiendo que tú eres mago con cartas. Incluso encima de una mesa, con unas cartas en la mano, necesitas una coreografía. Cuando sales a un escenario tienes que saber caminar. Tienes que salir herrido, tienes que salir con fuerza, tienes que salir dominante. Eso te lo enseña un coreógrafo. Tienes que saber hablar, eso te lo enseña Nina. Y luego estamos, Inés y yo, que somos un poco los que tenemos toda la experiencia y todo el bagaje mágico. Yo soy el jefe de estudios de la escuela, pero bueno. Tenemos toda la experiencia y todo el bagaje mágico en donde les vamos diciendo, oye, esto lo estás haciendo mal. Cuando haces este gesto se nota mucho. Yo creo que la mayor enfermedad que tienen los magos es el ego. Y muchos artistas también, pero bueno. Fundamentalmente, fundamentalmente yo por lo menos voy a centrarme en mis magos y voy a dejar al resto de los artistas, que ese es su problema, porque ese es su problema. Pero sí, tienen un ego demasiado grande. Yo, la primera caja de magia que recibí en mi vida fue a los siete años. Ya me enganchó, porque me enganchó, pero fue siempre lo que era, una afición. La primera actuación que yo tuve en mi vida fue porque no me quedaba otro remedio. Nos habíamos ido de camping a Salobreñe pensando que teníamos dinero guardado. Nos lo habíamos gastado todo. Y como salimos, como salimos, como salimos, pues salimos pintándome la cara y poniéndome la cara y hacer cuatro historias de magia, pasar la gorra. Y ahí me vio el dueño de una discoteca, que si vayas esta noche, me pagaba el dinero justo con el que pagábamos el camping y nos podíamos mover desde allí. Y así lo hicimos, así lo hice, así lo hice. Y ya a partir de ahí, ya empezó un territorio en donde me llamaban para hacer una primera comunión, me llamaban para hacer un bautizo, me llamaban para hacer una historia. Eran cosiquinas, cositas pequeñas, mientras yo estudiaba medicina. Empecé haciendo cartomagia porque era lo que tenía más asequible y empecé con Juan Tamariz, que fue el que me cambió realmente la forma de ver y de dirigir mis pasos dentro de la magia. Es decir, fue el que me descubrió nuevos mundos, el que me descubrió una teoría maravillosa que hay detrás dentro del mundo de la magia. Yo en ese momento le cogí el ciego amor que le cogí por el estudio y es el día de hoy que sigo leyendo y estudiando todos los días. La magia cura, sí, la magia cura. Como la fe cura. Entonces, nunca he hecho de curandero, nunca he hecho de nada de esto, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, ni lo haré, ni lo haré, no te quepa ninguna duda. Pero a mí la magia me ha servido para curarme a mí mismo, sin lugar a dudas, y para curar a los que tengo a mi alrededor también. Sí, todo es mente, todo es mente. Es decir, me dicen, ¿eres mentalista? Sí, ¿eres ilusionista? Digo, sí, creo ilusiones. La gente ve cosas que parece que son verdad, pero después no necesariamente tienen por qué ser verdad. Ni discuto de si tengo o no tengo poderes, no. ¿Quieres que tenga poderes? Los tengo. No los tengo, no los tengo. Entonces, ¿en qué quedamos? Digo, nada, en que yo vivo de un mundo de entretenimiento que es completamente diferente. Había una serie que empezaba en televisión que se llamaba El Mago, que protagonizaba a Bill Bixby. ¿Te acuerdas de Bill Bixby, que después hizo el increíble Hulk? Todos los efectos mágicos que había en el espectáculo, en cada uno de los capítulos, eran auténticos. No había preparación de cámaras, ni doblaje de cámaras, ni dobles cámaras, ni nada de nada de nada. Era tal cual, pero era tal cual. Y el protagonista se llamaba Anthony Blake. Su nombre artístico era Mr. Dorian. A mí aquello me parecía muy pretencioso, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque me parecía muy pretencioso. El Frank fue una serie de 21 capítulos que los acabé consiguiendo hace años en inglés. No, no me gusta la hipnosis. No. Puedo utilizar los inicios de alguna técnica de seducción. Más que ese de seducción, de fascinación. Puedo jugar un poco con la fijeza en la mirada. Y puedo jugar un poco con esa fijeza en la mirada precisamente para tranquilizarte en el gesto, para que veas que mi ojo no es un ojo agresivo, sino que es un ojo en el que puedes confiar en un momento determinado. Es imprescindible que el espectador, cuando sube, le estén a contigo confíe en ti. Si no, y sobre todo, nunca trabajar con personas que no quieren trabajar contigo. Es decir, si yo señalo a una persona en el público y digo ¿me puede usted ayudar? Y me dice no, es que ni espero. Paso inmediatamente a otra persona y le digo ¿me importa ayudarme? Sí. No me gustan las preparaciones previas. Eso es que te sería como tener compinches. Si a mí no me gusta trabajar con compinches, quita, quita.